¡Aquí, a la policía! Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo del Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos momentos que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas, amigos, ante el Todopoderoso. Ya han visto Pedro Sánchez, no puede salir a la calle. Se va a un descampado y hasta los obreros de la obra le silban. Le dicen cállate ya. Es un despojo político. Es ahora mismo un zombi político que va caminando sin rumbo intentando destruir una nación que se llama España. En estos momentos Pedro Sánchez, amigos, tiene varias espadas de Damocles. Y la principal, la principal espada de Damocles es la de su mujer, el caso Begoña Gómez. Luego le hablaremos de ello porque ayer ya salió publicado. Atención, que Pedro Sánchez habría dado subvenciones a Begoña Gómez, según la información de Vox Populi, subvenciones a Begoña Gómez y luego lo habría ocultado. Y esas subvenciones, ¿con qué dinero se le dieron? ¿Fueron con los fondos para rescatar España, esos fondos de reconstrucción de España después de la pandemia? ¿De dónde y para qué sacó Begoña Gómez recibiendo subvenciones de su propio marido? Esto ya, amigos, no es que huela mal. Es que, como dicen, el diablo es puerco. Y en este caso, es un caso muy puerco, muy sucio, el caso Begoña Gómez. Y hablamos de otra espada de Damocles. La otra espada de Damocles de Sánchez es que Europa le ha quitado la sonrisa, lo dijimos el otro día, diciendo que la amnistía no se va a aprobar. Pero ojo, que el prófugo de la justicia dice que domina a Pedro Sánchez como quiere, que le tiene comiendo de su mano, que es un pequeño títere el cual maneja como y cuando quiere. Vamos a escuchar al señor Busdemont en unas palabras que retratan perfectamente la situación que está viviendo España en manos de golpistas, de filotarras y de prófugos de la justicia. Escúchenlo. El gobierno de Madrid es el que entes más bien. Porque al principio es pensaba que anávamos, allo así es, allo que se endió de farol, normalmente, ¿no? Dijo, aquests no se atrevieran. Y ya les hemos enseñado algunas veces a los nuestros. Pues ahí tenemos, amigos. Es lamentable. Dice que el gobierno de Madrid no se atreverán, no se atreverán. Y que él siempre se atreve y consigue las cosas que tiene que conseguir. Pero ojo que el Tribunal Supremo va a llamar a declarar a Busdemont. Y ojo que Europa da orden a Busdemont y ha dicho que no se puede estar moviendo por Europa como Pedro por su casa. Qué vergüenza esta Europa, ¿no? Esta Europa de los mercaderes. Esta Europa, amigos, que ha sido incapaz de cumplir una orden de extradición que es la del señor Busdemont. ¿Para qué queremos amigos como estos que ni siquiera ejecutan una euroorden? Porque este señor tendría que haber estado ya en la cárcel hace tiempo. Por lo menos juzgado y condenado. Luego Sánchez le hubiera dado una amnistía. Pero por lo menos juzgado y condenado. Y atención, que hoy ha habido en el Senado, se ha hablado de la amnistía. Ha estado aragonés diciendo sus andeces, diciendo que antes no cabía la amnistía, que va y acabe, que ahora va a haber un referéndum que ya lo tiene pactado con Sánchez. Pero la señora Ayuso, amigos, le ha dado un auténtico repaso. Las palabras de Ayuso a aragonés es un aviso a navegantes. Un aviso a golpistas. Un aviso a toda esta patulea que se cree que esto va a seguir así. Cuando el sátrapa de la Moncloa se vaya, que le queda cada día menos, y eso ya lo podemos asegurar, que cada día le queda menos, que colorín colorado, este cuento se ha acabado, señor Sánchez, cuando se vaya, vamos a ver si el Puigdemont, el aragonés, los proletarras, y toda esta basura política que está dominando el gobierno de España, se ríen de los españoles. Mientras tanto, vamos a escuchar a la señora Ayuso. Los independentistas catalanes afirman que quieren administrar ellos todo lo que se recauda en Cataluña. Comiencen, por cierto, por una gestión eficaz del agua, porque como recauden todo igual, vamos apañados. La primera consecuencia para los ciudadanos de Cataluña sería que no podrían cobrar sus pensiones. Cataluña es la región donde más diferencia hay entre los ingresos y los gastos de la seguridad social de toda España. El agujero es de más de 4.300 millones de euros. O lo que es lo mismo, casi 240.000 pensionistas catalanes dejarían de cobrar esta prestación en caso de que España deje de aportar a la seguridad social catalana. Pero este no es el único punto negro en materia financiera del plan independentista. Afirma Pérez Aragonés que quiere quedarse con los 52.000 millones de euros que pasan por la Agencia Tributaria Catalana. Lo que no dice es que el gasto público en Cataluña asciende a casi 46.000 millones de euros al año, que en los últimos cinco crece a un ritmo promedio de 2.600 millones al año y que a ese ritmo en 2026 ya superará los 52.000 millones de euros con lo que pretende quedarse. Como tampoco dice que de buscar un trato justo debería asumir además de los 74.000 millones de euros de deuda que tiene con España a través del Fondo de Liquidez Autonómica. El porcentaje de deuda pública con el gobierno central que le corresponde. En definitiva, un gobierno regional de Cataluña independiente nacería con una hipoteca que superaría los 342.000 millones de euros o lo que es lo mismo, el 120% de su producto interior. Pero esto es increíble, lo ha dicho muy bien la Presidente de la Comunidad de Madrid. Dice que quieren la independencia, pero si por tener no tienen ni agua, amigos. Si es que cuando llegue este verano van a tener que tomar el agua de las charcas. Porque estos inectos no han sido capaces ni de hacer infraestructuras hidráulicas y las que se querían hacer como el Pride Ideológico Nacional directamente los derogaron. Disfruten de lo votado. Disfruten de lo votado. Esta es la realidad. Cada vez que un anormal político vota a esta gente pues significa que hay más pobreza, que hay más impuestos, que hay más fraude y que hay más corrupción. Y esa es la realidad. Y Cataluña ahora mismo es un estercolero. De ser la primera región de España a convertirse en lo que es hoy. Directamente, amigos, en la nada. Pero mientras tanto ya se han abierto las comisiones de investigación para el Congreso, para el Senado. Y ojo que vemos al Partido Popular titubeando ¿Qué le pasa, señor Fejo? ¿Qué le pasa? Tiene usted que meter caña, que apretar el acelerador contra Sánchez. Y dicen que de momento no van a citar ni al señor Sánchez ni a la señora Begoña Gómez. Bueno, podría ser una táctica. Y decimos que podría ser una táctica ¿por qué? Porque podrían salir más casos de corrupción, más noticias que comprometieran todavía más a Pedro Sánchez y a la señora Begoña Gómez. Ahí sería importante enfocarlo. Pero también sabemos cómo es el Partido Socialista y es capaz de hacer cualquier cosa si al final se le lleva a las comisiones y directamente inventarse una tequiñuela para que no vaya Begoña Gómez. Vamos a escuchar al Partido Popular y a todos los que quiere llevar a esa comisión. Eso sí, no faltan los ministros de Sánchez. Por tanto, queremos explicaciones en esta comisión de investigación que es el objetivo fundamental y además conocer la verdad. Los españoles quieren conocer la verdad de lo que ocurría en ese momento de gran dificultad para todas las familias. Que no es otra cosa que había personas del Partido Socialista que se estaban enriqueciendo a costa de contratos y de mascarillas fake en algunos casos. Por tanto, vamos ahora a proceder a registrar. Como digo, el listado de comparecientes es un listado inicial con 56 personas que van a comparecer y que por tanto nosotros lo que queremos es ir ampliando este listado de comparecientes a medida que vayamos avanzando y recibiendo la información y la documentación que hoy mismo registramos y por tanto abierto. Pues dicen que es abierto, pero mientras tanto que lo que dice Vosque directamente que sí va a meter a Begoña Gómez. Ojo, Vosque sale de la ultratumba, por fin despierta del sueño de los justos. No se le ha oído a la señora Abascal nada de este caso de corrupción de la señora Begoña Gómez. A lo mejor tiene miedo de algo o a lo mejor está escondido. Vamos a escuchar, amigos, porque Vosque sí ha dicho que va a llamar a Begoña Gómez. Veanlo. También es anuncio, ya dejando los asuntos de inmigración a cualquier pregunta que puedan hacer después, pues es anuncio que Vosque sí va a solicitar la comparecencia de la mujer del presidente Sánchez, de Begoña Gómez, en el Congreso y en el Senado para dar explicaciones sobre su posible vinculación en la trama de corrupción del Partido Socialista durante la pandemia. Las informaciones publicadas en los últimos días son de una altísima gracia. Pues ahí tenemos el anuncio de que Vosque iba a llevar a Begoña Gómez a esas comisiones de investigación. Y hoy, amigos, lógicamente es un programa muy especial porque los escándalos de Begoña Gómez son brutales. Desde las subvenciones que su marido ha ocultado hasta las amenazas de Begoña Gómez a los medios, directamente implicándose más en los casos y pidiendo explicaciones a los medios de comunicación cuando las explicaciones tiene que dar ellas, es un escándalo sin precedentes. El caso Begoña Gómez, amigos, está tomando un cariz cada día más grotesco y más brutal. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa contra las fuerzas del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el ministro Margallo. También estará en el programa de hoy Luis Lozada, al que se une nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. También estará Arancha Cabello. Nuestro querido periodista, el señor Mercado, con su exclusiva, el señor Vera, también estará hoy en un programón. Y Marcos de Quintos, que nos va a hablar de Begoña Gómez, un caso que se lo conoce bastante bien nuestro querido Marcos de Quinto. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Comunidad Valenciana, Sevilla, Islas Canarias, a través de las aplicaciones, en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. También, si no tienen un televisor inteligente, pueden comprarse un FITV Stip compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y ahí se pueden bajar las aplicaciones. Entonces, cómo no, en Roku, en Estados Unidos, nos pueden ver a través de esa plataforma de Roku. Y como ya saben todos ustedes, desde el 1 de marzo ya nos pueden ver en las cableras, en todo América, a través de TV Libertad, desde los grandes lagos hasta la Patagonia. En redes sociales, síganos en Facebook, Twitter y YouTube. Y como siempre, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandar los mensajes de WhatsApp, marcando el número que está en pantalla, el 669728673. Y vamos a empezar, amigos, porque el tsunami de Moncloa se va a llevar directamente a Pedro Sánchez. Lo de la querella a Pedro Sánchez, perdón, a Begoña Gómez, es una auténtica estocada a Pedro Sánchez que puede poner punto final a su lamentable gobierno. Bueno, ya hay querella. Y luego estará con nosotros el abogado de Artois para hablar de esa querella, amigos. Ya hay querella. Ya Begoña Gómez tiene dos querellas. Una para la del máster y otra querella por la utilización de fondos y por, justamente, tráfico de influencias. Atención, la querella es entre la Fiscalía Europea porque, al parecer, habría recibido fondos europeos tanto el amigo de Begoña como podría haberlos recibido ella en esas subvenciones. Ojo, que va, tiene una doble vertiente. ¿Por qué esa querella? Pues es evidente. Ya era hora de poner en situación. Ya era hora de poner en situación lo que estamos viviendo. Los chabuchescus, ¿acuerdan ustedes de esa pareja de dictadores rumanos que hacía y ni deshacían? Pues aquí tenemos dos para el cual. Dicen que dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición. Y parece que Begoña Gómez es de la misma condición que Pedro Sánchez. De esa condición de personas sin escrúpulos, de esa condición de todo para mí, todo para la saca, y de esa condición que utiliza presuntamente su puesto o su relación sentimental con el presidente de gobierno para que todas las empresas pasen por esa oficina, como decía el embajador de Ghana. Después de pasar por la oficina o después de pasar por el máster, donde, por ejemplo, mandaban directivos las grandes empresas, pues, por ejemplo, la acción recibió 250 millones en contratos de Pedro Sánchez. O el señor Barrabés, el gurú de Begoña Gómez, el que le monta el máster. Pues vimos como a partir de esas cartas gana unos concursos que en su vida los hubiera ganado si hubiera habido pues una mesa de contratación pues ecuánime. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y mientras Begoña Gómez ¿qué hace? Pues amenazar a la prensa. ¡Ojo! Que ella no tiene que dar explicaciones. Que Begoña Gómez no tiene que dar explicaciones. Es la prensa que tiene que dar explicaciones por qué publica esas cosas. Y para ello directamente lanza al Pachi Nadie y al hombre de Tapuerca contra los medios de comunicación. Y la amenaza ha sido muy seria, por ejemplo, al confidencial, amigos. Porque el caso Begoña Gómez, amigos, va a ir a más. Esto es como una pelota, como una pelota de nieve que se va haciendo la bola cada vez más grande, más grande. Y lo que ha salido ya es para que hubiera dimitido. Pero como no tiene ni ética, ni moral, ni él, ni su marido, ni su marido, ni ella, pues lógicamente, amigos, lógicamente habrá que esperar a lo que pueda salir a lo largo de esta semana y la que viene. Y lo gordo, y lo gordo, presuntamente, está en Marruecos. Porque cuando empecemos a escarbar ya un poquito en Ghana, un poquito en Kenia, en Marruecos, etcétera, etcétera, ahí puede salir de todo, de todo. Ustedes han visto esas alfombras que están en los tejados, en los áticos, que se utilizaban antiguamente y estaban ahí abandonadas, cuando se ventilaban las alfombras, se sacudían, que salía de todo, de todo. Pues de todo puede salir de ese caso. Y decimos que puede salir de todo porque, ojo, que en su momento la UCO le estaba siguiendo los pasos al contacto de Bengoña Gómez, el Atra Macondo. Y no solo le estaba siguiendo los pasos con la intervención de teléfonos, sino con la introducción de un software en su teléfono, en el de Aldama. Con lo cual, le daba opción a saber todos los documentos ocultos de esos teléfonos. Por eso, en Moncloa están que trinan. Por eso, Pedro Sánchez está que rabia. Y por eso, intenta taparlo esto como sea. Y el comodín de Franco ha visto que no ha funcionado después de ir a Colgamuros y encima hacerse fotos con los restos de los muertos por el Bando Nacional, que esto ya es el colmo. Ha utilizado el comodín de Ise de viaje, el comodín de Ayuso, que también ha salido mal, y ahora no sabemos lo que va a sacar. Pero, ojo, que la UCO tiene ya muy claro la relación entre Aldama de Goña Gómez en toda esta trama. Y además, y además, amigos, después de lo que vimos ayer, cómo Begoña Gómez, el señor Sánchez, ocultó segundo Populi información sobre las subvenciones que Sánchez daba a Begoña Gómez, esto ya es el colmo. Y le vamos a explicar cómo lo hizo. Al parecer, en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas, hay un sistema que ustedes meten los datos de la persona y pueden filtrarlo por fechas, nombre, apellido, y ahí le sale todo. Es lo que ha recibido, la cantidad, etc. Si usted le mete el dato de Begoña Gómez, sale capao. Sale capao. ¿Por qué el dato de Begoña Gómez sale capao, amigos? ¿Por qué sale capao que Begoña Gómez cuando sale que se le ha concedido subvenciones sale capao? ¿Por qué se le concedieron subvenciones, señor Sánchez? ¿Por qué y por cuánto dinero se le recibió subvenciones? Dinero que puede haber venido de esos fondos para la recuperación. Y además de todo eso, amigos, ¿qué negocios ha financiado con presuntos dineros que venían para la recuperación después de la pandemia? Ojo, que esto es muy importante porque aquí la Fiscalía Europea puede meter mano. Porque estamos hablando siempre de fondos europeos que Begoña Gómez podría haber recibido en subvenciones que los amigos, el gurú de Begoña Gómez podría haber recibido en esos contratos y que lógicamente esta gente está acostumbrado a hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad que es que hemos dicho tantas veces que Pedro Sánchez está en las últimas que no vamos a decirlo, pero sí le vamos a decir que las espadas, las espadas de Damocle contra Sánchez con algo que él nunca esperaba que es a su mujer, con el caso Begoña Gómez, cada día le están apretando más y cada día tiene menos salidas. Por eso hay que ir a por todas y rematar a los chauchescos porque la única forma de echar a los chauchescos acuérdese cómo se hizo de Rumanía. Estos por las buenas no se van, seguramente que sea al estilo rumano, por las manas y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera información consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar y vamos a continuar porque esto del caso Koldo y las ayudas a Aldama es impresentable. Miren la última noticia que ha sacado el español. Dice un alcalde y diputado del PSOE adjudicó dos hoteles a Aldama para que los explote gratis 40 años. Estamos hablando de Juan Carlos Bois, alcalde de San Roque, secretario general del PSOE en Cádiz, diputado y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso que cedió inmuebles municipales para convertirlos en un hotel y apartamentos. Y el Ayuntamiento de San Roque, atención, cedió a una empresa de Aldama estos hoteles durante 40 años para que los gestionara y para que lógicamente sacaran dinero. Esto es de Aurora Boreal. O sea, ya ni se cortan. Un diputado del PSOE que es alcalde en San Roque, además que es el presidente de la Comisión de Exteriores. Si es que están podridos por los cuatro costados. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Encantado. Don Luis, lo que estamos viendo aquí en estos instantes es un suma y sigue. O sea, Aldama, que es el contacto de Begoña en toda la trama, pues estaba, se movía como pez en el agua dentro del mar socialista, recibiendo preventas de unos y de otros, ¿no? Exacto. Era el empresario de moda, el empresario de la corte, casi casi, y era el que recibía todas esas preventas y era el que gestió el fontanero, para entendernos. Y después estaba Begoña Gómez que lo que hacía era utilizar su nombre o más bien su posición. ¿Cuál era su posición? Es que era muy lista y gestionaba muy bien en la procuración de fondos. No, lo que era, era la mujer del presidente del gobierno. Eso era lo fundamental. Y al ser mujer del presidente del gobierno se abrían puertas. Por eso, la recomendación de la mujer del presidente del gobierno valía puntos. Y en las adjudicaciones, en la parte subjetiva, conseguían el 100%. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el activo de Begoña Gómez? Ser la mujer del presidente del gobierno. Y eso, pues en el código penal tiene un nombre. Yo espero que eso se investigue, no solamente en la comisión de investigación parlamentaria, sino en el sede judicial, que yo creo que es donde se tiene que investigar. Y la Fiscalía Europea ya tiene una demanda presentada. Los europeos son muy escrupulosos con los fondos públicos, como es lógico, porque quieren que los fondos públicos se utilicen para lo que están pensados, para educación, sanidad, infraestructuras y no para este tipo de cosas. Entonces, como ha habido fondos europeos que se han destinado, al parecer, a la trama, pues habrá una investigación. Yo creo que va a ser extraordinariamente interesante esa investigación, como espero que también haya investigación en la justicia nacional. Quiero preguntarle por la siguiente noticia que dice que el Supremo cita como investigado a Puigdemont para que declare de forma voluntaria por tsunami. Bueno, parece que esto va para adelante, pero dentro de que va para adelante, ¿de qué forma puede afectar todo esto a la campaña electoral y a las relaciones entre Sánchez y Puigdemont esta citación del Supremo? Bueno, en realidad lo que se ha producido hoy es el seguimiento del proceso ordinario. El pasado 29 de febrero, se recuerda, el Supremo decidió imputar a Puigdemont por delito de terrorismo y ahora lo que se ha hecho ha sido citarle de manera voluntaria porque como está forado, primero se hace de manera voluntaria y si él se niega habrá que pedir el suplicatorio. Y además se podrá hacer por videoconferencia. O sea que podría hacerlo incluso desde el extranjero, desde donde vive. Ahora, ¿cuál es la trascendencia política? En mi opinión, bastante. Pero la justicia que se representa con los ojos tapados ha operado siguiendo el procedimiento. Hay indicios de criminalidad. Ya el pasado 29, si recuerda, dijo que había suficientes indicios y que Puigdemont era el líder indiscutible. En concreto, lo que decía era líder absoluto, que había una pluralidad de indicios de que era líder absoluto, que había un dominio funcional del hecho, autoría intelectual por parte de Puigdemont y asunción de las riendas. Es decir, que todo apuntaba a que lo había cocinado, organizado y ejecutado Puigdemont y que su liderazgo era indiscutible. Había cuenta de eso, lo lógico es pedirle que testifique. Y por lo tanto, ese es el tran-tran, el proceso ordinario. Y la justicia lo que tiene que hacer es seguir el tran-tran y le da igual si ha sido presidente de la Llega y TAT, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lo han tomado los separatistas? Pues fatal. Hasta mañana estaba Pérez Aragones en el Senado vendiendo su receta para la convivencia, que en realidad es una receta para la discordia. Y obviamente ha dicho lo de siempre, que la justicia está politizada, que no había delito de ningún tipo, que eso, por supuesto, no era terrorismo, que lo que había era un acto político, etcétera, etcétera. Pero es evidente, la directiva comunitaria define terrorismo como terrorismo atentar contra instalaciones de tránsito, estaciones de tren, aeropuertos, etcétera. En caso de tsunami lo que hubo fue un atentado gravísimo contra el aeropuerto del Prat, y donde, por cierto, hubo una persona fallecida porque la ambulancia no pudo pasar. Entonces, yo creo que claramente encaja en la definición de terrorismo por parte de la directiva europea y, por lo tanto, también de la legislación nacional, porque la directiva europea es aplicación inmediata en todos los estados y, por lo tanto, me parece que no hay mucha discusión. ¿Va a ser juzgado? Sí. Y yo creo que es una buena noticia que el Supremo actúe con independencia de lo que pase, con independencia del proceso electoral, con independencia de que este señor esté fugado, con independencia de todo, y que, por lo tanto, se aplique la ley y el derecho, que creo que es lo que tiene que hacer la justicia. Así que, yo creo que el día 29 de febrero tuvimos una buena noticia y hoy hemos tenido otra buena noticia. En realidad, yo creo que hay que hacer el análisis inverso. Si los separatistas excesionistas, los que quieren romper la unión nacional y la convivencia entre los españoles, están incómodos, es que es buena noticia. Bueno, Luis Lozada, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un gran abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y vamos a continuar presentando a nuestro querido José Manuel Margallo. ¿Cómo está usted, señor Margallo? Muy buenas noches. Molido, estoy molido, porque estoy de presentación de libros y te diré que esta es mi tercera corrida con picadores del día. Por cierto, hay que decirles a todos ustedes, España, terra incógnita, que luego vamos a hacer una entrevista sobre este libro del señor Margallo que se está convirtiendo en un libro de referencia en el mundo político. Señor Margallo, ¿cómo ve usted el tema de la amnistía después del golpe que le dio el comisario Reiner a Pedro Sánchez diciendo que no iba, que no se podía aplicar automáticamente a la amnistía si había una acción prejudicial? Bueno, es que eso está en el tratado, en los tratados de la Unión Europea y está en el estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el momento en que se plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Estrasburgo, el procedimiento se paraliza y hay que esperar a que haya una respuesta. Es obvio que si un juez plantea una cuestión sería absurdo que se llegue en un procedimiento hasta no tener respuesta para que la ha presentado. Y yo creo que en esa cuestión prejudicial hay tres temas que son complicados. El primero es la malversación. A los contribuyentes europeos no les gusta absolutamente nada que se juegue con su dinero. El segundo es el terrorismo del que estaba hablando Luis Lozada ahora mismo. Y el tercero es la alta traición por la participación de Rusia en el proceso. Esas tres cuestiones pueden hacer naufragar la amnistía por lo menos en lo que se refiere a esos delitos. Otra cosa es el calendario próximo. En el momento en que se apruebe la ley de amnistía las medidas cautelares caducan. No tiene sentido hasta que la ley de amnistía no fuese declarada en su caso inconstitucional que se apliquen medidas cautelares a personas que han cometido tipos delictivos que han dejado de serlo. Y ahí es donde se produce en este guión cinematográfico cuando se nos aparece Puigdemont en carne mortal. Yo creo que lo va a hacer no estoy seguro lo va a hacer la campaña desde el sur de Francia no tiene ningún problema para ser diputado porque tiene acreditada la vecina administrativa no tiene necesidad de entrar en territorio nacional para recoger su acta si es candidato a la presidencia de la Generalitat entonces si tiene que comparecer porque el discurso tiene que entrar. ¿Usted cree que le detiene si entra? Si no está si no está aprobada la ley de amnistía y por tanto las medidas cautelares siguen en vigor le detienen cosa que a lo mejor es lo que está deseando. Si por ejemplo es vicepresidente también tiene que tomar el trato. Yo creo que yo creo que no yo creo que no lo sé yo creo que es el discurso que quiere meter un nombre de paja y luego la amnistía hace ese presidente. No, él quiere ser Luis Compaín o sea no, no él quiere ser presidente y si le detienen yo creo que no le importaría incluso le vendría bien políticamente alcanzar el martirologio. Pues vamos a continuar porque atención esta noticia que dice reticencias en el Tribunal Constitucional respecto al recurso del Senado por la amnistía descartada la suspensión fuentes del Tribunal cuestionen incluso que el conflicto de atribuciones pueda admitirse a trámite atención que el Tribunal Constitucional controlado por el señor Conde Pumpido ni siquiera quiere hacer ese conflicto institucional que se ha creado en el Senado pero aún así habría que hacerlo porque sería el Tribunal Constitucional el que tendría que dirimir si verdaderamente esa ley de amnistía se ha tramitado de forma legal en el Congreso y si además esa ley de amnistía tiene el Congreso competencias para hacerla ¿no? Yo creo que el Tribunal puede no admitir a trámite una acción de este tipo puede yo no lo sé como va a terminar esto yo creo que la gran esperanza es el Tribunal de Justicia usted ha apuntado el Tribunal Constitucional tiene una mayoría mecánica de 7 a 4 y el Tribunal Constitucional una vez que se constituyó se acordará usted con los dos magistrados que nombró el Consejo del Poder Judicial que eran un exministro y una directora general de presidencia más los dos que nombraron el gobierno pues el nombramiento de Conde Pumpido Conde Pumpido más el hecho de que por primera vez en la historia de la democracia presidente y vicepresidente son del mismo color político y tienen una mayoría mecánica insisto de 7 a 4 fíjese usted que inmediatamente de constituyó el Tribunal de esa forma resolvió en horas 24 como los sonitos de Lope todo lo que estaba pendiente la ley del aborto la ley de eutanasia la ley contra los juramentos extravagantes en las cortes de la ley por ejemplo había mayorías conservadoras no resolvían con esa rápida la ley del aborto no tiene sentido que se resolviera a la BG Viruela como se dice bueno ahí hubo ya se usted yo creo recordar que la primera la primera ponencia la hizo Andrés Ollero hubo una mayoría en contra pero en fin el gran la gran cuestión ahora va a ser el Tribunal Constitucional porque yo estoy convencido que aquí estamos en un procedimiento entendiendo el procedimiento en el sentido literal del término es decir un conjunto de acciones que van a un objetivo final el objetivo final es la autodeterminación y ese procedimiento empezó por cosas que no nos gustaban pero que no eran inconstitucionales los indultos no eran inconstitucionales por más que fuesen bastante aberrantes desde un punto de vista jurídico no había arrepentimiento no había propósito de enmienda no lo habían pedido los beneficiarios no había informe del tribunal sentenciador la derogación del delito de sedición no nos gustó nada porque era dejar inerme al estado pero no era inconstitucional la dulcificación de la malversación tampoco era constitucional el gran parte de aguas es la amnistía que es claramente inconstitucional aquí es donde hemos dado el salto el salto cualitativo y a partir de ahí cuando esa amnistía se apruebe y sea el si recurría al tribunal constitucional que lo será pero antes espero que haya una cuestión perjudicial que es donde tenemos nuestra esperanza pero ahí el procedimiento sigue es decir esto no para hasta que haya una secesión de Cataluña yo creo que lo harán a través del estatuto de autonomía con lo cual se ahorra un referéndum en toda España una reforma constitucional por la puerta exacto pero eso se plebiscita en Cataluña que es lo que ellos quieren e incorpora todo lo que incorporó Maragall y que fue anulado por el tribunal constitucional acción jurídica la legitimación no viene de la constitución sino de los derechos históricos eso está en el acuerdo del Puigdemont la legislación autonómica no deja espacio para la legislación estatal asunción de todas las competencias del Estado la administración queda como residual Consejo del Poder Judicial propio Justicia que el determinante va a superar la justicia y donde va a estar el verdadero problema político es en Hacienda singular porque el resto de las comunidades autónomas no pueden aceptar un tratamiento singular para Cataluña que no les sea aplicable a ellos porque lo que dejen de pagar allí lo vamos a tener que pagar los demás el resto vamos a continuar y vamos a continuar porque Ayuso ha dicho que rechaza el golpe contra la unidad nacional programado y por etapas vamos a escucharla estamos ante un golpe contra la unidad nacional la democracia y el Estado de Derecho y que será imparable si no reaccionamos del PSOE que esta cámara no es el lugar para hablar de la amnistía y que no es competencia de las comunidades autónomas cuando el PSOE se olvidó de la igualdad y la solidaridad entre españoles pues que fue mentira siempre la amnistía nos rompe a todos pues ahí lo tenemos la amnistía nos rompe a todos se está hablando de un golpe de Estado por etapas perfectamente admitido ya ha dicho directamente el señor de que se está negociando el referéndum ha dicho abiertamente y y lo que bueno la palabra Sánchez no vale absolutamente nada desgraciadamente esta gente cada vez que dice algo se cumple o sea que se está negociando la amnistía se está negociando que van a aceptarla que van a aceptarla con todos lo van a aceptar que va a haber referéndum seguramente con las condiciones de ellos también lo va a aceptar hasta que punto Sánchez puede aguantar digamos vendiendo España usted cree que no puede dejar el gobierno porque el caso de Goña Gómez es tan grave que puede tener unas consecuencias muy graves para él él no va a dejar el gobierno con caso de Goña o sin caso de Goña él es es decir es un obseso del poder su su plan sus planes no duran más de un cuarto de hora entre otras cosas porque se los dictan de fuera él no va a abandonar voluntariamente el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español actual no le va a obligar a dejarlo porque tiene un control absoluto sobre el aparato y yo no creo honradamente que haya una moción de censura por tanto hay que prepararse hay que aguantar y hay que hay que utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance la presión social siempre con medios constitucionales toda la presión institucional que podamos senado congreso comunidades autónomas etcétera y Europa y no hay que cejar pero no hay que creer en soluciones mágicas yo en la vida en todo en política en mi vida personal siempre he creído que esto es trabajo 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 y no cansarse y en el libro este empezamos siempre con la metáfora de la rana si a una rana usted la mete en un caldero hirviendo salta y se salva aquí ellos lo que hacen la mete en agua fría van calentando poco a poco y la rana se asfixia y este libro que tiene una parte de propuestas de proyecto de país tiene una especie de grito de alarma como el de alcalde de Móstoles diciendo España está en peligro y tenemos que ser conscientes de esto porque la ciudadanía sigue tomando copas en los bares se sigue viendo los fines de semana no pasa nada bueno entonces hay que decir que sí pasa que sí pasa y que todos los regímenes totalitarios han hecho exactamente lo mismo desde el primero que fue Mussolini entran en las instituciones con los votos Mussolini entró con 35 diputados fascistas un diputado de más de 400 y en tres años de la muerte de Matteotti gobernó sin alterar la constitución sin prohibir los partidos políticos sin erosionar la libertad de prensa sin atacar pero desde dentro como una carcoma iba comiendo cuando se encuentra con el asunto Matteotti un asesinato que no puede aclarar como las instituciones están vacías de un palmetazo se las carga por ocho decretos estableció el estado totalitario pues ahí tenemos a Pedro Sánchez amigos que las instituciones prácticamente tienen todas en sus manos y había ayer una viñeta en el ABC que salía Pedro Sánchez como la carcoma comiéndose la cosa eso es bueno en este libro hablamos de la carcoma y hablamos de una operación de taxidermia que es coger un animal vaciarlo rellenarlo un contenido distinto coserlo y el animal parece lo mismo que antes pero es distinto esto es lo mismo que ha hecho con su partido con un partido socialista del español ya no es un partido socialista hace lo contrario de los dogmas socialistas en la igualdad y la solidaria aquí es desigualdad privilegiosa e insolidaria es un esquema confederal en que la palabra solidaria no tiene cabida no tiene cabida vamos con la siguiente noticia atención dice el operador estatal eléctrico apoyó la cátedra de Begoña Gómez tenemos al otro lado de Sky a Francisco Mercado buenas noches don Francisco ¿cómo está usted? Hola buenas noches ¿cómo estáis? de nuevo o sea Begoña Gómez tenía el apoyo no solo de las grandes empresas españolas que luego posteriormente recibían determinadas mercedes del gobierno de España sino también de las empresas vinculadas al gobierno de España como el gran operador estatal eléctrico en el cual está presidido por Beatriz Corredor efectivamente digamos que el salto que da nuestra noticia es que hasta la fecha hemos ido destapando diversas empresas digamos que patrocinan esponsorizan a Begoña personalmente o a sus entes asociados sea el IE África o también su cátedra y que casualmente luego esas empresas que la esponsorizan reciben magníficos contratos del gobierno pero aquí es directamente el gobierno el que esponsoriza a Begoña Gómez como nos faltan detalles porque yo lo pedí el detalle de ese convenio de ese importe de esa relación entre el operador eléctrico Redeya que se llama así y la cátedra de Begoña Gómez pero han declinado dar ninguna información sobre ese contenido tampoco le ofrece la cátedra explicando qué significa cuando dice que esta empresa ha confiado la formación de sus trabajadores en nuestra cátedra no sé si es que los empleados del gran operador eléctrico español van a dar cursos en la cátedra de Begoña Gómez no se explica en fin y después hay un continuum de añadidos a esta historia y es que yo estoy escarbando y veo que de pronto la propia presidenta de esta empresa estatal da clases en el máster de Begoña Gómez y se piropean mutuamente se siguen después también hace unos unas jornadas Redella presidida por esta presidenta que ha sido asignada por Sánchez no olvidemos con un sueldo magnífico 546.000 euros y en esas jornadas eléctricas van altos cargos del gobierno y Begoña Gómez es decir se produce una 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 correlación bastante extraña ha dicho usted señor Mercado que la señora Beatriz Corredor cobra 546.000 euros puesta por Pedro Sánchez y es la que digamos controla esta empresa que luego financia pues los chiringuitos de Begoña Gómez correcto esa es la digamos la explicación en corto de lo que he publicado en el sentido de que una empresa tan poderosa como esa de verdad de todas las cátedras que hay en España es esta la que se ha de fijar que es esta la que ha de subvencionar como consigue Begoña Gómez que su cátedra y no otra sea subvencionada o patrocinada por ese gran operador eléctrico que se le supone en cometidos mucho más importantes en el año en que la luz estaba disparada en estos años digamos que tenemos una carestía brutal por la guerra ucrania y sin embargo pues tenemos esa relación y ese interés mutuo en estar asociados entonces no se explica no se explica que una pequeña cátedra porque más allá del boato que le puedan dar digamos las empresas que son contratadas por gobierno y esta empresa estatal pues no digamos que es una eminencia universal de ciencia para que acudan ahí las las empresas privadas y estatales para potenciarla ¿no? Usted ya sacó en exclusiva en su momento el como por ejemplo Barrabés después de empezar a financiar la UD Globalia pasó de facturar me parece que eran 57.000 millones no 57.000 euros con el Partido Popular en contratos con el Estado a luego facturar 20 millones de euros es que claro no es un caso como el de esta señora que es evidente o sea si le dan un sueldo le pone Sánchez y le dan un sueldo de casi 550.000 euros pues lo normal es que le financie cosa que no es ética y no sé si sería legal pero también hemos visto como los amigos de Begoña Gómez que han dado dinero para sus chiringuitos han recibido luego grandes mercedes del gobierno de España claro es que se produce un problema de alcoba terrible porque Sánchez se fija mucho en lo que pasa en otras alcobas es decir que sabe una presidenta de la comunidad de lo que hace el novio o no pero parece que en Moncluano se hablan es decir por ejemplo no le dice Begoña a Sánchez oye no me habías dicho que ibas a rescatar a mi sponsor no me habías dicho que ibas a contratar 3.900 veces más de lo que contrataban desde el gobierno a la empresa que está también en mi sponsor es decir que de pronto toca con una varita mágica a todas las empresas que se le acercan y son rescatadas reciben millones de euros en contratos y en este caso de Barrabés es que no hace falta una carta de recomendación de Begoña Gómez es decir que una empresa que crece un 3.900% desde que gobierna Sánchez ya es casualidad esa milagrosa ascensión de una empresa que antes vendía exclusivamente ropa de montaña y de pronto empieza a vender consultorías tecnológicas y gana por goleada pero gana por goleada no porque sea la más barata sino porque hay unos funcionarios del Ministerio de Economía que dicen que es la mejor y le dan 10 puntos sobre 10 mientras que otras se conforman con un 6 con un 4 con un 5 y pierden aunque sea más baratas pierden ¿por qué? porque alguien dice que esta empresa es la mejor y lo dice además 30 veces cada vez que la mesa de contratación de red.es vinculada a economía le da un contrato a esta empresa Barrabés que es la que esponsoriza a Begoña pues resulta que dicen esta empresa tiene estos defectos estas virtudes pero nada que ver con Barrabés yo nunca he visto eso yo he visto miles de contratos nunca he visto que cuando una mesa de contratación analiza una oferta la esté comparando en sí misma con otra lo que se suele hacer es que se habla una tras otra le das una puntuación y al final tú comparas tantos puntos esta tantos puntos esta pues esta la que ha ganado y aquí se ve que hay un interés manifiesto en decir que la mejor oferta con diferencia era de Barrabés con un añadido curioso Barrabés se presenta a unos lotes los gana a los otros ni se presenta es decir que parece que siempre tira sobre seguro es decir que si se presenta gana y si no ni se presenta pues es increíble lo que está pasando a mí esto me recuerda a los Juan Guerra los famosos cafelitos que en su momento no había tráfico de influencias y se puso en el código penal y ahora tendremos que ver si estas acciones encajan directamente en el tipo don Francisco Mercado felicidades por su exclusiva y un fuerte abrazo muchas gracias y buenas noches buenas noches señor señor margallo aunque luego vamos a hablar de Begoña Gómez largo y tendido pero hágame un pequeño comentario sobre sobre todo que haya empresas del estado donde Pedro Sánchez ha puesto a su presidente que estén también financiando los chinguitos de esta señora esto ya es el colmo bueno yo creo que hay que ir paso a paso yo creo que ir adelantando acontecimientos y que surjan noticias falsas como ha surgido y de una subvención etc no hace más que deteriorar el tema yo creo que hay que ser muy prudentes para no deteriorar las instituciones investigar hasta el final las comisiones de investigación del Congreso y del Senado y cuando haya indicios suficientes será la fiscalía y serán los tribunales los que tengan los que tengan que decidir vamos a continuar porque atención a esta noticia que dice que Bildu roza el empate técnico con el PNV ahí tenemos a ver si nos ponen en pantalla como estarían las encuestas están hablando de 27 28 que le darían al PNV y a Bildu estaría en la misma 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 y ahí la clave sería el Partido Socialista que sacaría 10 escaños a esto no va a ser un dilema para el Partido Socialista apoyar porque si si Bildu saca 28 y el Partido Socialista saca 10 le da justo la mayoría si el PNV saca 27 lógicamente ya no le daría la mayoría con los 10 del Partido Socialista en la segunda vuelta en la segunda vuelta en el sistema electoral vasco sí porque entonces en la segunda vuelta me parece que solo es el que tenga más sí si no puede haber abstenciones ni nos yo creo que esto está escrito desde hace mucho tiempo es verdad que Pedro Sánchez necesita los dos necesita al Bildu y al PNV como necesita a Junts y a Esquerra pero en el caso del País Vasco que es lo que usted me pregunta yo apostaría por un gobierno del PNV apoyado por el Partido Socialista de Euskadi Bildu tiene un concepto mucho más oriental del tiempo tiene menos prisa y yo creo que le irán compensando de alguna manera ya le han compensado con el Ayuntamiento de Pamplona que es la joya de la corona para esa mítica Euskal Herria con la que sueña Bildu podrán darle otras cosas pero yo no ¿Usted cree que el PSOE tiene que apoyar sí o sí al PNV y luego ya le compensará a Bildu? Yo creo que el que está más cerca de alejarse de Sánchez porque todo esto es una transacción mercantil el que tiene más posibilidades de alejarse de Pedro Sánchez es el PNV y por tanto el PNV va a tener la lenda caricia y Bildu irá teniendo otras compensaciones incluso dentro de ese propio gobierno Imagínese el tiempo juega a favor de Bildu Imagínese que en vez del PSOE sacara 10 en esta campaña electoral fuera el PSOE que sacara 10 y pudiera haber un pacto PNV Partido Popular que a lo mejor el PNV no llegaría y se quedaría en un escaño en ese caso ¿en ese caso le daría el Partido Socialista el apoyo a Bildu sabiendo que hay un pacto Partido Popular PNV? Es una hipótesis bastante improbable pero yo en ese caso no tengo la menor duda que el Partido Socialista de Euskadi pactaría con Bildu Por cierto ese era el pensamiento original de Rodríguez Zapatero desde 2003 aquí nos olvidamos del pacto de Tiner el pacto de Tiner dice dos cosas una que el secretario general que luego el presidente aceptaría cualquier propuesta del Parlamento de Cataluña sin comprobar si era constitucional o no que es su primera obligación defender la constitución y la segunda que no se pactaría jamás con el Partido Popular aquí se ha trazado un muro y toda la estrategia es el muro es decir todo lo que estamos hablando ahora de la ley de memoria democrática etcétera es para establecer ese muro y demostrar que no hay nada peor para España que un gobierno de la derecha y que para evitar eso cualquier acto es legítimo incluido pactar con Bildu como ya lo han hecho eso sería así pero yo creo que tal como están las cosas yo apostaría por un gobierno PNV apoyado por el Partido Socialista de Euskadi que se ha resignado ya a ser la muleta del Partido Socialista es que en Galicia el candidato del PSOE no era el candidato socialista era la candidata del Venegá pues amigos lógicamente luego vamos a hablar largo y tentido de Begoña Gómez de las amenazas que ha hecho al confidencial de la querella va a estar aquí el abogado de la querella de la denuncia que se ha puesto ante la fiscalía europea y dice que es una primera medida jurídica que hay muchísimas más hablaremos de lo que pueda salir a lo largo de estos días en el caso de Begoña Gómez porque hay muchísimas cosas que están todavía por salir y ojo que cuando salga lo de barruecos puede ser determinante pero mientras tanto mientras vamos a hablar de estos temas pues yo le voy a dar una buena noticia ¿saben ustedes que pueden adelgazar dos kilos en dos días? hasta dos kilos en dos días ¿y cómo podemos hacerlo? pues con el pack express si te gusta perder esos kilos de más pues vuelve a utilizar esas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae una fórmula que hasta dos kilos puedes perder en dos días y el señor Margallo me estaba preguntando que cómo se puede perder yo ya los he perdido en una semana he perdido dos kilos te veía más elegante y más estilizado ya se me nota porque es que la televisión además tengo que estar con la justa pero con Naturhaus ¿dónde podemos encontrar el pack express señor Margallo? en las tiendas en Naturhaus en todas las tiendas en Naturhaus y en su página web tres subes doles naturhaus.es bueno en dos días dos kilos en dos días hasta dos kilos y cada vez que hay una semana santa o lo que sea o alguna esta te lo he quitado dos kilos y poco a poco te pones en forma ¿qué le parece? a mí me parece fantástico pues amigo y estoy todo el día haciendo haciendo dietas miles de dietas he hecho y bueno no tiene que hacer dieta solo tiene que hacer la dieta que funciona bueno que es el pack express de Naturhaus pack express pack express ok ahí lo tenemos amigos nos vamos a publicidad y vamos a hablar como hemos dicho todo el tema Begoña Gómez amigos porque Moncloa está que arde que es lo que dice el refrán que todos que comparten el mismo colchón son de la misma condición lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Вс sequía el más inclusivo de las ciudades las ciudades o larea la centros en fin Gracias por ver el video